En las últimas horas se materializó la captura de un hombre por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Los puestos de control ubicados por parte de la seccional de tránsito y transporte en las diferentes vías de esta zona del país dan como resultado la detención de una persona, la cual se movilizaba como pasajero de un vehículo de servicio público. Al realizar la orden de detención a este automotor, se le solicitan antecedentes a los ocupantes del mismo. En esta labor resulta solicitado el señor Doniz Fernández de 39 años, residente en la invasión Villa Andrés de Curumán y Cesar. El ciudadano es requerido por el juzgado penal municipal número 1 de Sogamoso, Boyacá, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Por esta situación, es dejado a disposición de la autoridad solicitante, el cual en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, ordena la medida de aseguramiento. Gracias por ver el video.